propia Jairo. Dice, Cedillo. Busquen la lengua, por cierto, a ver si no. Que no sea un demagogo y que no divida el próximo presidente de México. Que no esté culpando al pasado. Chinga tu madre. Si tú nos clavaste el Fobaproa, ¿cómo el chingado no hubiera sido el pasado, hombre? Esto fue lo que dijo Cedillo en un foro en Chicago. El Chicago de los Chicago Boys, de la Universidad de Chicago, de los neoliberales. Vea y escuche. That will not be delivered effectively by not dividing either our societies, by putting forward the reforms that our country and our countries need in Latin America. that assumes full responsibility because it's very easy to blame always the others, the foreigners. In one word, I would like to see a president that doesn't get elected by lying to the people. a president that doesn't go over by lying to the people and by blaming others for his or her own mistakes. Bueno, lo único que le atendí, le entendí fue de asumir responsabilidades. Lo otro, se lo traduzco muy fácil, dice, soy un pendejo, pero pues opino porque tengo el micrófono enfrente y porque puedo. Mi querido Fisgón, obviamente que quede asentado, nótese mi sarcasmo y básicamente pues lo que dice Ernesto Zedillo que su deseo es que el próximo presidente de México no sea un demagogo, que no mienta ni divida la ciudadanía y que tampoco haga promesas que no se puedan cumplir. El exmandatario que nos clavó el Fobaproa que terminaban pagando nuestros nietos seguramente o los incluso los hijos de nuestros nietos dice me gustaría ver a alguien que escuche a la gente y reconozca los complejos que son los problemas, pero también me gustaría ver a un presidente que no explote necesidades creando un discurso demagógico prometiendo cosas que no entregará, que no divida nuestras sociedades, que impulsa las reformas que nuestros países en América Latina necesitan, que asuma la responsabilidad total porque es muy fácil culpar siempre a los demás. No, pues es que estamos muy tontos nosotros al echarle responsabilidad a los que nos dejaron bañados en sangre, a los que nos dejaron endeudados. Bueno, escucho tus opiniones querido Fis. Sí, mira, son varias cosas que hay que señalar. La primera es que si alguien, Cedillo dice cosas increíbles, dice no quiere que sea un demagogo, perdón, demagogos, demagogos, lo que se dice demagogos, los neoliberales, porque esos sí nos prometieron entrar al primer mundo y mira que no nos lo cumplieron. Demagogos, demagogos, los señores, estos que realmente se metieron, es decir, prometieron sacar adelante a la nación sin dañar demasiado al Estado de Bienestar e hicieron cachitos al Estado de Bienestar y entregaron el país. Eso concretamente lo hicieron. Carlos Salinas de Gortari que negoció el Tratado de Libre Comercio y Ernesto Cedillo que lo puso a andar. Ernesto Cedillo también se muerde la lengua cuando dice que no se vale culpar a la gente del pasado. Yo te recuerdo, habría que recordarle a Ernesto Cedillo que en su gestión se dieron los famosos errores de diciembre y cuando se dieron los errores de diciembre Ernesto Cedillo soltó, bueno, se filtró que había dicho una cosa que era muy clara, decía, es que nos dejaron la economía prendada con alfileres. Eso es culpar al pasado y que parece que la respuesta de Carlos Salinas de Gortari fue muy buena porque dijo, sí, pero ustedes quitaron los alfileres. Estamos hablando de cómo Cedillo efectivamente culpó a Carlos Salinas de Gortari de los llamados errores de diciembre. Cuando dicen que no se cumplen promesas, yo supongo que se refieren a ellos porque lo que sí hemos visto en esta administración es que se han cumplido prácticamente todas las promesas de campaña. En la era neoliberal yo te recuerdo que de repente decían, bueno, sí prometí eso, pero eso fue en campaña. Como si eso fuera una excusa, como si lo prometido en campaña no contara cuando tendría que ser lo que más cuenta. Y lo que estamos viendo al final de cuentas es cómo Ernesto Cedillo lo que está haciendo es que está defendiendo todo un proyecto económico. Efectivamente, Cedillo es de nuestros Chicago Boys y voy a hacer una historia, un recuento muy breve de dónde viene el término. Los Chicago Boys fueron originalmente un grupo de jóvenes chilenos que fueron becados para estudiar en Estados Unidos en la Universidad de Chicago con Milton Friedman y fueron formados en las lógicas neoliberales. Este equipo fue precisamente el que se hizo cargo de la economía chilena cuando llega Augusto Pinochet al gobierno. Entre los Chicago Boys chilenos estaban Sergio de Castro que fue ministro de Economía, Sergio de la Cuadra que también fue ministro de Economía, Pablo Barona, presidente del Banco Central y ministro de Economía, Álvaro Bardón y Miguel Castro y fueron como 20 o 30 Chicago Boys los que hicieron todo el proceso en Chile, los que hicieron la neoliberalización de Chile. En México alguien ha contabilizado 127 Chicago Boys mexicanos que estudiaron en distintas universidades de élite de los Estados Unidos, por supuesto, en la Escuela de Economía de Chicago pero también en Harvard, en Princeton y en Yale. Entonces, entre estos personajes, fíjate, es muy interesante porque son 127 Chicago Boys que ocuparon durante cinco sexenios cerca de 427 puestos de decisión importante, es decir, secretarios de Economía, ministros de Hacienda, secretarios de Hacienda, subsecretarios, ministros, etcétera. Entre estos Chicago Boys mexicanos están ni más ni menos que dos presidentes, Carlos Salinas de Gortari y, por supuesto, Ernesto Cedillo. Y entre estos Chicago Boys están además, pues, está además toda la élite neoliberal de la nación, Pedro Asper, Minio Blanco, Jaime Serrapuche, Guillermo Ortiz, Agustín Carstens, José Ángel Gurría, Emilio Lozoya, Jesús Reyes Heroles, Luis Telles, Francisco Gil Díaz, Luis Videl Garay y me quedo corto. Entonces, eso, lo que está haciendo Ernesto Cedillo, en realidad, es que está defendiendo su proyecto, está defendiendo el proyecto neoliberal del cual él fue uno de los principales introductores y uno de los principales responsables. Y hay que decirlo con toda claridad, el proyecto neoliberal llevó a México a uno de los peores momentos de su historia. El proyecto neoliberal, entre otras cosas, implicó el saqueo generalizado de la nación, la sobreexplota, el saqueo general de las riquezas de la nación, implicó la destrucción de lo que era el perfil económico nacional, el perfil industrial nacional, implicó la destrucción del pacto social plasmado en la constitución del 17, implicó la destrucción de la ecología nacional y, entre otras cosas, implicó la sobreexplotación sistemática de los trabajadores de México durante seis sexenios. Entonces, perdón, yo entiendo perfectamente que los defensores del modelo neoliberal le pregunten a Ernesto Cedillo, a José Ángel Gurría, a toda esta gente, ¿qué tipo de presidente? querrían, porque lo que nos van a decir es que van a querer uno precisamente como Ernesto Cedillo, Carlos Salinas de Gortari. El único problema es que eso es justamente lo que no queremos los mexicanos. Pues sí, y bueno, el colmo de colmos, Ernesto Cedillo, que le… y bueno, veneros,